Él es Iván Chipatequa. Sus días transcurren entre su casa y su colegio, ubicado en la zona rural de Soacha, Cundinamarca. Pero por una mañana, se salió de su rutina para cumplir uno de sus sueños. Cuando sea grande, quiero ser un músico para que todos me vean por televisión. Con lonchera en mano, llegó al Politécnico Gran Colombiano para aprender sobre cine y lo hizo al estilo de los más grandes profesionales. Me enseñaron muchas cosas, como cuando ponen a uno en planos, en plano americano, primer plano y todo eso. Él es uno de los 50 niños que visitaron el Centro de Medios del Poli para aprender de manera divertida sobre producción y realización audiovisual. Así hicimos una película y nos hicieron tres películas. Una era de miedo, la otra era de un perrito que decía mentiras. Igual esto es de tiempo. ¿Ustedes no creen que una película se hace 10 horas, 20 horas? Una película se hace tres meses, un año, para poder hacer una película aquí en edición. O sea, y la grabación, lo que están haciendo en el programa, va a durar también otros seis meses, otro año. O sea, una película puede durar mucho tiempo en hacerse. Bogocine va a los colegios. Es una iniciativa liderada por el estudiante de medios audiovisuales Juan David Olmos. Desde hace varios meses trabaja con un grupo de amigos en busca de que el cine sea para todos. La idea nació como mi proyecto de grado. Desde siempre yo estaba interesado como en poderle llevar esto de esto que aprendía en la universidad a la gente que, como vuelvo y repito, no tiene la capacidad de pagar una carrera universitaria o de estudiar algo formal. Bogocine va a los colegios. Es un proyecto que lo que pretende es acercar el mundo de la realización audiovisual, principalmente a niños y jóvenes, es sacar un poco el estudio del cine y su papel en la sociedad, de las academias, para llevarlo a la gente de Apia, a la gente que de pronto no tiene los recursos para pagar una universidad. ¿Qué es lo que más te ha gustado del recorrido de la universidad? Cuando nosotros estuvimos en el estudio allí, que nos enseñaron a, en los fondos, cambiarle los colores y los paisajes. Al finalizar el recorrido, los niños se despidieron de la universidad llenos de ilusiones, con la convicción de que algún día, confiando en sus sueños, estarían listos para ser los actores, productores y directores del futuro.